Estimados amigos, los saluda muy cordialmente Ricardo Silva y hoy les traigo un tutorial que espero sea de gran ayuda tanto para principiantes como para personas con un conocimiento avanzado en Cinema 4D. Hoy voy a hablar acerca del fondo infinito. Un fondo infinito es algo que muchas personas aprenden como primera regla para crear dentro de Cinema 4D. Así que muchos de ustedes potencialmente ya conocen esta técnica pero voy a tratar de llevarlos un poquito más allá de lo que se puede hacer con el fondo infinito. Para ello y para explicarlo así brevemente voy a traer un suelo y voy a traer un objeto fondo. Estos dos objetos aparecen aquí en mi lista de objetos y podemos ver que si renderizo esta parte así vamos a poder ver que en la parte superior el color del fondo aparece de un color gris claro mientras que el suelo es un poco oscuro, un gris oscuro. Entonces lo que tengo que hacer es primero que todo crear una textura y aplicársela tanto al fondo como al suelo. De esa manera si renderizo entonces ahora tenemos el mismo color en ambos pero precisamente por la diferencia de ángulo hacia la cámara el fondo se ve del color blanco y el suelo se ve de un color gris. Entonces ya entendiendo de que ambos elementos tienen el mismo la misma textura vamos entonces a crear un elemento para poder visualizar un poquitín mejor que es lo que estoy tratando de hacer. Para ello voy a traer un toroide y lo voy a poner de una orientación en x positivo y también voy a traer una luz con objetivo. A esta luz la cambio a un tipo de área y una sombra de área simplemente para generar sombras en el elemento que acabo de colocar aquí. Al ver este render podemos ver el problema en que tenemos entonces el fondo infinito resuelve este problema y nos da una solución muy fácil, muy simple para crear objetos dentro de un fondo que en teoría es infinito, no tiene quiebres, no tiene bordes. Para ello entonces tenemos que seleccionar el objeto suelo en nuestra lista de objetos y vamos a utilizar una etiqueta. Dentro del menú de Cinema 4 de etiquetas tenemos otras opciones y aquí vamos a encontrar la etiqueta de composición. La etiqueta de composición al seleccionarla nos va a dar ciertos atributos y esta nos va a ayudar a colocar el mismo color en el piso como en el suelo. Entonces dentro de la etiqueta podemos ver que tenemos una pestaña que se llama etiqueta y dentro de esa pestaña podemos ver un parámetro que aquí lo pongo iluminado en amarillo que se llama composición de fondo simplemente lo habilitamos y entonces al hacer eso y si renderizamos nuevamente entonces vamos a obtener un fondo totalmente idéntico tanto en el fondo como en el suelo. Entonces hemos logrado nuestro propósito. ¿Pero qué pasaría si usted decide darle cierta tonalidad diferente al fondo? En ese caso entonces usted potencialmente iría aquí a donde es el editor del material que hemos aplicado que en este momento lo voy a llamar fondo para tener todo bastante organizado y en el canal de color en vez de utilizar el color blanco voy a utilizar una textura una textura que nos va a dar una especie de viñete. Para ello entonces voy a ir al gradiente y el gradiente podemos ver que va de negro a blanco aquí el icono nos lo muestra y también nos lo muestra la esfera. También podemos ver aquí atrás cómo es que se está aplicando vemos diferentes gradientes aplicados pero en este momento no nos preocupamos por ello vamos a tratar de hacer el gradiente como queremos hacerlo para entrar dentro de los parámetros del gradiente simplemente presionamos el icono del gradiente o el nombre y aquí entonces ya estamos viendo los parámetros básicos y los parámetros del shader o del sombreado del gradiente el gradiente que yo quiero no lo quiero que vaya de izquierda a derecha en blanco y negro eso lo puedo cambiar aquí en el tipo si lo cambio al 2DV entonces va a ir de abajo hacia arriba negro a blanco tampoco este es el tipo que yo quiero el tipo que yo quiero es el 2D circular porque entonces de esta manera me va a dar una especie de enfoque claro está aquí el enfoque es de color oscuro mientras que la parte externa es de color blanco y lo quiero hacer al revés entonces para ello voy a aquí en lo que es el gradiente la primera pestañita o esta cosita que nos puede dar el color lo voy a cambiar a un color relativamente uno de los que más me gustan que sería el color naranja y aquí en la parte derecha del gradiente podemos ver que está el blanco entonces se lo puedo jalar y quitar y simplemente creo otra pestañita de gradiente la cual si le hago un doble clic podemos bajarle la tonalidad del mismo naranja de esa manera entonces estoy creando un color único pero con un viñet del mismo color de esta manera quiero que sea mi fondo entonces ya teniendo el fondo que quiero puedo cerrar aquí lo que es el editor del material y podemos ver que entonces ahora si renderizo vamos a observar de que el fondo tiene el color exactamente como yo quiero pero el piso está que se repite este gradiente y parecen cuadritos en ese caso eso no es lo que quiero y no está resolviendo el problema que habíamos resuelto hace un momento con el color sólido en este caso entonces voy y selecciono la etiqueta del material del suelo y aquí abajo en sus atributos podemos ver que tenemos una en la pestaña de etiqueta aquí podemos ver que la proyección es plana pero en realidad no queremos plana queremos que se proyecte desde el punto de vista de la cámara y eso lo obtenemos para seleccionando la proyección frontal al seleccionar la selección frontal y si renderizamos entonces vamos a obtener un fondo con el color que hemos seleccionado pero en este caso está unificado el fondo y el suelo entonces por el momento yo creo que muchas personas ya conocen este método claro está entonces este método es muy útil porque se puede renderizar desde cualquier ángulo y siempre vamos a obtener un fondo infinito nunca vamos a ver el borde del horizonte ni nada de esas cosas o sea es muy práctico para renderizar productos etcétera entonces qué pasaría o mejor dicho cómo podemos tomar ventaja de este tipo de elementos bueno ya el toroide no nos va a servir de nada entonces lo voy a borrar y una de las técnicas que quería mostrarles es de que dentro del fondo el material de fondo en vez de un gradiente podemos utilizar una imagen entonces voy a cargar una imagen y la imagen que yo quiero es una fotografía que se tomó dentro de un museo así que la abro y podemos ver que si yo renderizo esto entonces básicamente está reemplazando el gradiente por esta fotografía claro está que aquí en lo que es el suelo le voy a quitar la opción de repetición porque no queremos que se repita y así entonces solamente aparezca una sola vez una vez la imagen que estamos colocando ahí entonces con este fondo infinito y en vez del gradiente pusimos la imagen qué puedo hacer con esto bueno relativamente simple podemos hacer algo muy importante si yo muevo mi cámara aquí en la parte de la perspectiva podemos ver que la cámara entonces nos puede ayudar a posicionar la cámara y el horizonte de tal manera que se parezca mucho a lo que es el ambiente en donde la foto fue tomada en este caso estoy colocando el piso de tal manera que se ve como que el piso realmente está donde debe estar para ello entonces puedo crear en este caso digamos que un cubo y reduzco su tamaño lo pongo digamos en esta área de esta manera estoy creando hasta cierto punto estoy creando un elemento que va a ser integrado dentro de la escena ahora voy a traer en este caso una esfera la esfera la hago hija del cubo y le digo le digo que se vaya a donde está el cubo y entonces le reduzco su tamaño y lo bajo de tal manera que toque intersección un poquitín el elemento cubo también la luz la luz en este momento está aplicándose desde este lado pero puedo verla desde la parte superior y la luz entonces la puedo mover a un lugar que sea más obvio de acuerdo a lo que yo estoy viendo en la perspectiva si entonces lo puedo colocar de tal manera si con el objetivo por supuesto que vaya directamente a la esfera si entonces la luz en este momento está siendo posicionada donde en la imagen tenemos la fuente de luz puedo agrandar un poquitín más esto si ahí moví esto aquí así y si hago un renderizado entonces vamos a ver como si la esfera estuviera integrada dentro de la fotografía si en este caso pues claro no tenemos iluminación global ni nada de esas cosas pero podemos duplicar esta luz lo voy a hacer aquí en nuestra escena presionando la tecla de comando o control y jalando para crear una luz idéntica y desde la parte superior entonces puedo mover esa luz hacia este lado si bajarlo un poquitín y reducirle su valor digamos a un 30% y no le voy a dar sombras porque simplemente me está ayudando a hacer lo que es el relleno de la luz entonces no ilumina lo suficiente le voy a subir un poquito más como a 70% o algo así y ya podemos ver que entonces está siendo iluminada esa esfera desde este otro lado pero por el momento lo que podemos ver acá es de que nuestro elemento está siendo integrado dentro de la imagen de una manera relativamente simple y si queremos inclusive dar un paso más adelante entonces lo que podemos hacer en este caso me voy a deshacer del cubo y de la esfera y me voy a deshacer de la luz adicional que hice voy a cambiar el fondo que acabo de tener que sería una imagen quieta lo voy a cambiar por un video en ese caso entonces voy a traer un video que lo tengo acá para yo poder calcular los marcos que tiene simplemente me voy dentro del icono del video para poder entonces ir a la pestaña de animación y decirle que calcule son 164 marcos y le voy a decir que sea el fotograma exacto fotograma exacto va a querer decir de que si yo estoy en mi marco número en el fotograma 20 entonces voy a estar en el fotograma 20 de la animación también bueno entonces aquí tengo ya este elemento y podemos ver que si yo muevo la línea de tiempo entonces el video no se mueve para poder hacer que se mueva el video entonces simplemente le hago un doble clic al editor de material me voy aquí a la parte donde dice editor y en la parte superior de el editor los parámetros del editor le voy a decir que el previo sea animado al ser animado entonces ahora puedo mover tranquilamente la línea de tiempo y el material o mejor dicho en este caso la textura que le puse a el fondo y al piso entonces van a estar unificadas también también voy a poner aquí 160 marcos simplemente para alargar la línea de tiempo y ver cómo sucede todo esto entonces qué puedo hacer aquí en este caso voy a tratar de colocar ese piso que puse de tal manera que concuerde con el mar que tengo aquí entonces podemos ver que el horizonte si ustedes observan el horizonte donde está el horizonte es esta línea gris esa línea me va a ayudar a colocar el horizonte correctamente en cualquier situación aquí podemos ver que está relativamente baja y yo pienso que ese sea el horizonte el piso en este caso sería aquí el suelo está relativamente en esa área y lo necesito simplemente para poder elaborar lo que voy a hacer en este momento entonces ya teniendo la posición que quiero me voy aquí a los objetos geométricos y voy a seleccionar la cápsula al seleccionar la cápsula entonces podemos ver que esa cápsula va a estar básicamente intersectando el suelo si yo renderizar a esto podemos ver de que en efecto está saliendo del agua pareciera que estuviera saliendo del agua pero lo que yo quiero es que esté en su orientación x y de pronto quiero que esté seccionada de tal manera que sea menos 90 y de pronto aquí en el otro 90 también quiero que sea un poquitín más grande porque el pequeño bote que voy a hacer es relativamente grande lo puedo rotar lo puedo levantar un poquitín todo depende de que tanto quiero yo que esté dentro del agua o fuera del agua y lo puedo mover a este lado entonces a este elemento le voy a aplicar digamos que un cubo también lo voy a colocar dentro de la cápsula simplemente para cambiarle las coordenadas a cero y su rotación también a cero para que siga haciendo siga siendo parte de en este caso del pequeño bote que estoy haciendo acá y por supuesto voy a crear un mastil o un cilindro que lo voy a colocar dentro del cubo también haciendo que sus coordenadas sean cero para entonces poder tener aquí algo que indique donde iría la vela o el barquito de alguna manera bueno ya teniendo esto ese cilindro está un poquito ancho o sea que lo voy a bajar como a unos cuatro algo así y de pronto trescientos centímetros que se vea de esta manera muy bien entonces ya tenemos nuestro pequeño barco y ese barco entonces lo puedo animar en este caso le puedo aplicar un fotograma aquí en esta parte y luego al final de la animación puedo mover el fotograma el barquito de esta manera y que haga una pequeña rotación de esta manera entonces ya con estos dos fotogramas podemos ver de que ya está moviéndose mi elemento y se está integrando perfectamente claro está la iluminación no está como debe estar pero por el momento se está integrando con sombras y todas esas cosas dentro de nuestro video para integrarlo un poquito más entonces voy a nuevamente a crear otra luz en este caso nuevamente hago control y arrastro simplemente para crear una una luz idéntica y esa luz la muevo hacia este lado iluminando esta parte a ver si lo puedo lograr ahora exactamente aquí le quito las sombras nuevamente en este caso ninguno y a lo mejor hasta le puedo decir que sea ovni no tiene que ser área y la intensidad que sea relativamente suave vamos a ver cómo se ve esto a lo mejor tiene que ser un poquito más voy a crear una nuevo material y ese material simplemente va a ser para lo que es la cápsula para que se ilumine un poquito más porque el material por defecto está demasiado oscuro y dentro de ese material entonces podemos inclusive agregarle un poquito de luminosidad no mucha porque si no queda totalmente blanco pero le podemos bajar a unos 16 o algo así para que se ilumine perfectamente sin necesidad de la luz entonces ya tenemos algo que tiene cierta iluminación voy a deshabilitar aquí esta luz a ver cómo se ve perfecto quizá está mejor así voy a mover la luz que tengo acá moverla mucho más atrás porque en este momento como podemos ver está sobre el bote y en realidad no es así como esa luz debería estar entonces la voy a mover bastante lejos poquito más arriba me aseguro de que a ver si logro ver dónde es que está aquí está la luz me voy para aquel lado perfecto es para este lado donde debe estar la luz más arriba y entonces así tengo la sombra que debo tener perfecto para ello entonces voy a hacer la la luz un poco más grande para que la sombra no sea tan fuerte y en la luz en esa luz le puedo decir que en los detalles a ver en la visibilidad en la sombra perdón que la densidad sea de un 60% que no sea tan oscura perfecto entonces si está demasiado clara le voy a poner 80% etcétera puedo manejar la luz y la sombra como yo quiera en este caso entonces ya primero que todo ya tenemos la animación si se está moviendo nuestro barco pero entonces le puedo agregar un poquito más de animación voy aquí a donde está la cápsula y entonces voy a utilizar etiquetas Cinema 4D etiquetas y me voy hasta abajo para obtener la de vibrar al tenerla de vibrar entonces esta etiqueta nos va a ayudar a animar nuestro pequeño barco nuestra canoa de una manera interesante primero que todo la posición la voy a animar y la posición pues ya vemos que la estamos moviendo en la dirección horizontal y también en la Z entonces no voy a utilizar ni la X ni la Z pero la Y que sería para arriba y para abajo le voy a decir que sea unos 15 centímetros con una frecuencia de 0.5 que no sea mucha la frecuencia a ver cómo se va a ver esto entonces está para arriba y para abajo un poquitín de pronto le voy a poner 30 para ver el cambio más drástico y bueno entonces quizá está muy lento entonces le voy a decir que 1 muy bien de pronto puede ser muy rápido eso entonces le voy a decir 0.7 también le puedo activar lo que es la rotación y la rotación pues claro la primera que sería el de la rotación de la orientación de lado a lado no me funciona pero posiblemente esta me puede funcionar entonces aquí lo estoy haciendo exageradamente simplemente para que vean cómo es que está funcionando le voy a poner 15 grados 15 grados a lo mejor es mucho también le voy a poner 10 y en la otra orientación en la última le voy a colocar unos 5 u 8 algo así entonces ya podemos ver que se está moviendo y por supuesto la frecuencia está demasiado también en esa parte le voy a poner un 0.6 y así de esa manera entonces vamos a obtener un elemento nuevamente repito integrado dentro de Cinema 4D con una escena que no tiene nada que ver con efectos especiales pero lo estamos utilizando como si fuera un fondo y un suelo que es infinito en este caso hemos logrado precisamente ese efecto bueno hasta aquí llega mi tutorial y espero que les haya gustado que les haya interesado si tienen alguna pregunta o comentario ya saben que pueden poner los comentarios aquí en el canal de YouTube y si les gusta el video por favor díganlo porque así de esa manera entonces seguiré haciendo más tutoriales bueno muchas gracias y hasta la próxima chau Gracias por ver el video.